Es un día muy importante, nosotros tenemos que trabajar conjuntamente con los vecinos porque ahí están los problemas y son ellos quienes los detectan, son ellos a quienes los vecinos van y le dicen lo que le pasa son ellos los que llevan su mensaje a nosotros los funcionarios, así que no tenemos que perder ese contacto, esa vía de comunicación que son los vecinos Hemos saludado ya a todos nuestros vecinos del barrio y bueno, compartir con mis compañeros de los distintos barrios Podemos divisar que han recibido presentes también Exactamente, porque nos recuerda y nos da fuerza como para seguir trabajando por nuestro barrio, sentir que la municipalidad nos sigue acompañando Nosotros hemos plasmado una ordenanza a la 11 de 36 del 2016 en la cual fortalece la participación del vecino como buen vecino hoy 11 de junio se celebra al nivel nacional el Día del Buen Vecino así que lo plasmamos dentro de una ordenanza para involucrar a cada una de las entidades deportivas, culturales, centro vecinales, el vecino propio y el Estado para que tengamos esta conexión de saber y escucharlo a cada uno de ellos y ellos que nos planteen y trabajar en conjunto para llevar adelante una buena coordinación de trabajo y también así para fortalecer cada una de las áreas Bueno, la participación de los vecinos es muy importante en la ciudad entonces nosotros con ellos estamos incentivando para que puedan continuar haciendo algunos trabajos como algunas obras pequeñas con la participación y el acompañamiento de los diferentes vecinos de su barrio entonces esto es para nosotros un alivio y también es un acompañamiento hacia lo que es la gestión